Santos siempre vuelan los por primera vez en los últimos años, el Club Santos Laguna realizó la presentación de sus nuevos uniformes correspondientes a los torneos apertura dos mil dieciséis y clausura dos mil diecisiete, llevado a cabo en siete ciudades, cuatro de Coahuila y tres de Durango simultáneamente. La cita tuvo lugar en el Biblio Parque Sur, donde decenas de cientos de fanáticos con playeras salviverdes, llegaron al lugar desde temprana hora. Y como siempre, un negrito en el arroz. Y es que este aficionado con la playera del Pachuca se llevó tremenda rechifla. Caída la noche, los jugadores Gael Sandoval, Ulises Rivas, Andrés Murillo, Cristian Álvarez, Yanín y Tavares, lucieron la nueva piel desde playeras de entrenamiento, ropa de concentración y jerseys de juego, todo, de la marca Puma, y la cual ya se encuentra en la venta. Cristian Álvarez fue el único que atendió a la prensa y esto fue lo que nos dijo. Sí, sabemos que es muy importante siempre portar el nuevo uniforme, sabemos que cada año se va evolucionando con los uniformes y hoy nos toca presentarlo acá con una alegría, venir a darle esa alegría a la gente, que es lo que buscamos y lo que busca el Club Santo siempre, darle esa alegría a la gente y transmitirle que esa camisa va a ser ganador y con esa camisa vamos a lograr un título que es lo que estamos buscando. Sí, sí, tenemos que aspirar a más de lo que hicimos el torneo pasado, no podemos quedarnos menos de lo que hicimos el torneo pasado, tenemos la copa, tenemos la liga y tenemos que competir para llegar a las finales y no sirve nada a veces hacer un gran esfuerzo, hacer un buen torneo y cuando cuando en liguillas dejas, dejas lo más importante que es el campeonato. Ya para finalizar, los jugadores guerreros regalaron algunos balones autografiados y este fue el sentir de los fanáticos. Muy bueno, el uniforme nuevo está excelente. Muy bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. ¿Cuál de todos le ha gustado más? El de visitante. Los dos, pero el de visitante es el bueno. Muy bien, porque en todos los municipios, en diferentes municipios, aparte de Correón, habemos mucha afición santista. Con imágenes David Fuentes, para RSG Deportes, informó Jimmy Morales.